¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Cocinando. ¿Vos? ¿Cocinando? ¿Por qué? ¿Dónde vivimos? ¿Que te parece raro? No, ¿sabes qué pasa? Que hoy tenemos una cena especial. El jefe es Fran a comer. ¿Qué querés que te ayude? Por fin, me recordás que no se queme. Bueno, este. Continuamente. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿La panza? Bien, estaba buscando un vaso de agua para Piru, pero bueno, ya después lo voy a llevar. Bueno, por favor, que no se queme. No, no, no te preocupes. ¿Qué pasa con mi vaso de agua? Ay, perdón. ¿Estos aromas? Las estoy ayudando a cocinar. Uy, ¿a qué se debe este marjal? Se ve que hoy tenemos una cena con el jefe de Fran porque va a invertir en el disco. ¿En serio? Sí. Ay, yo no sabía que iba a invertir en el disco. ¿Por qué no me hiciste nada? Qué se yo. Igual no se puede enterar nadie. Bueno, pero no te preocupes que yo no voy a hablar. Lo cuidás que voy a hacer pis y ya vuelvo. Esperá, esperá. Viru, pará, pará. Un minuto que ahí voy, ¿eh? Para que le pongas ahí. Rápido. Este, este, este. Cuidámelo. Bueno, este. No. Así no. Ay, ¿querés un vaso de agua vos? ¿Eh? Nunca viene más. ¿Eh? Hola. Sí, voy a ver. Nunca viene más unas especias. No, hay que hacerlo quedar bien, ¿eh? Bien. Uy. Lo dejé prendido. Ay, no. Ay, no. Bien. Mmm, tarpa. Jurado, tarpa. Ay, no hay más. No me voy a pegar esa buena�라. Vamos a las tienes que engerar. Bien. ¡Gracias!